Soy Cucumatz. Mis plumas eran sagradas y valían más que el oro. Junto a la serpiente formamos la deidad más importante de los pueblos mesoamericanos. La serpiente emplumada. Quisimos que surgieran del agua las montañas y la creación de los bosques. Donde he vivido durante miles de años. Hoy la avaricia del humano está acabando con mi hábitat. Convirtiéndose en mi peor enemigo. Sacándome de mi hogar. Dejando a mis hijos huérfanos y sin protección. Soy el Quetzal. Mi bosque está en agonía. Y no tenemos a dónde escapar. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? ¿Qué huella quieres dejar? Gracias.